Música Gotas de lluvia no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia no es el rocío Lágrimas que brotan por ti ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Que no me encontró nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene fin Una aventura fui para ti Que fácilmente ya corré de caír Un trago mal que de ti recibí Ahora no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia no es el rocío Lágrimas que brotan por ti ya no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad No me encontró la máquina corriendo voló No dejó huellas, se desapareció No le importó que yo sintiera temor Dejame sola aquí llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Que por su culpa yo sintiera dolor Gotas de lluvia no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia no es el rocío Lágrimas que brotan por ti ya no hay amor